¿Qué? Después de esta partida habla. Sí, sí, es que... Vea al estima, ahora le sé más bien, maricón, y compártelo. Me tiré sin culpa, hijo de puta, promenade. Promenade. Estamos destinados a promenade. Caigo en este edificio, por favor, no repitamos ese edificio. Con este. Ok, intento pagar. Voy en. All right, lads, let's get it done. Ah, va a arder la puta escalera. Me voy a usar saltar para que baje. Esa mierda nunca me baja. A mí sí. Pero eso no es tan chévere. Configuró la tecla de autocorrer. Fue el cule de liberación de túnel carpeano. Ah, ¿cómo es? O sea, tienes que curar varias cosas. Acá hay un mar, huevón, y yo voy a ir andándole puta pantalla de mierda. Concurar la puta tecla por el culo, por el parido. ¿En qué piso está? Ahora es que se demora esta mierda ni empezar. Uy, uy. ¿Dónde es la malparidad tecla? Uy, que traba también malparidad. Sí, te pegaste una laguina. Ah, es que... No se escucha ni mierda. Ya me sube el volumen del... No, no, ya le sube el volumen del... Ya le sube. Pero, le sube la Klee, marica. Razón. Es que se me gozena muy duro. Quedo arriba. Juego yo a primera vez. ¡Ah, hijo de puta! Angular. Está al fondo. Aguanta, que levanta. ¿Está arriba o hasta dónde? Está al fondo, está al fondo. Arriba, al fondo. Opa. Me pegaron... No quiero. Tranqui, tranqui. Uy. Bájate, marico. No puede bajarte. No, no puedo bajarme. Bueno, yo te reí, yo te reí, yo te reí. Bueno, ya voy bajando yo. Uy, le rey, sacó el bokeado. ¿Qué le pasó o qué? Cuidado que hay un francotirador. Ya mataron al man... Sí, ya me mataron. Que me oli violó. Sí. Bueno, le voy de vuelta al edificio. ¿Sí lo mataron o ni puta idea? Que sí, no joda. No está mi loot. Ya. Nada, nada. Loot ni que nada. Sí, tenía, tenía. Me robaron mi puta rifle. Sin llorar. Bueno, vengan para acá, sí. Ey, ni todas las entrenadas de... de... AR. Están cazando a Clay. De buena. Uy, ¿quién tiró esa mierda? Caí en scope AR. ¿Quién tiró un humo? ¿Quién tiró un humo? ¡Pero malparido! Toma, toma, toma. Está el brico que me tiene en esta casa. Me punta, marica. Ay, marica, yo soy feliz. Ya se cagó de la vida. Como ustedes. Está jugando, jugando. Marica. 3100. Qué susto tan mal parido. Parece que se hubo afuera ahí. Bueno, marica, busquemos plata así. Estamos los fucking lores, güeyon. Vení toda la fucking munición. Está montando el mismo edificio. Como cosas raras, hochi. Detrás mío. No toma, bala, marica. Me parto en culo. Y me pelea a milse, tío. Se hace que haya pirojo. No está en el juego, listo. Solamente puede comentar el chat del stream. Voy a ver. Pues puta que hay de mierda. Hay balas, hay balas, hay balas. ¿Dónde hay balas? Hay marca y acá también. Tengo las marcas. Clay, papi, las armaduras, pa. No olvides las armaduras. ¿Por qué no estás escuchando ahora Clay? Sí, hijo de puta, Clay y Marika. Está súper amenazado Clay, Marika. Está súper rojo, ¿sí viste? Sí, Marika. Bueno, Marika, vámonos de acá. Vámonos de acá. Creo que otra arma tengo. Una de azúcar, creo. Tengo una de azúcar. Este lag. ¿Qué está pasando? Cuatro mil cien, nada, que tenemos plata, güey. Venga, eche pa atrás, cari, venga. ¿Para atrás, pa qué, hijo de puta? Mira, papi, ahí está, ahí está. ¿Listo? 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 ¿La de azúcar fue la larga? ¿Listo? Ah, el penado. Juega dentro, mar produced. ¿Listo? ¡Corre, corre, corre! Puta, este juego esta relajado, marica. ¿Qué esta pasando? Hay que revir a Clay, ¿no? Dejate que me puta ahí quieto. Porque escucho sonidos de... Claro, es un decoy. ¿Lo reviste? ¿Lo reviste? Si, ya. Give me a... Give me a... No quiero ganar nada. Vamos a acá, vamos a acá, vamos a acá. Espérate que estoy recargando y me voy. Tengo una puta azúcar. ¿Alguien quiere la azúcar? Venga. No, no, no. ¿Seguro que no? Ya no, vámonos. Pero para estar a la gente no, para allá al frente. No, me lo parece que no llegamos. ¡Viene, viene, viene! Carro, carro. Me atropello ese hijo de puta. ¡Eh! Revee, revee Clay, revee Clay. Y está riendo a Jochi no seas marica, eh. Si estás que vayas a migre. ¿El man murió de una o el man fue bloqueado? No, murió, murió de una. Yco y para su caso, papi. ¡Vamos! Bueno ¿Dónde está esa mierda? ¡Que vas a manejar Clay! ¡Clay! ¡Que vas a manejar! ¡Clay! ¡Que vas a manejar! ¡Clay! ¡Que vas a manejar! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Si trae carrito! ¡Trae carrito! ¡Hay un carro en la tienda! ¡Al frente de la tienda hay un carro! ¡Estúpido! Ya me he atropellado otra vez Tengo yo baby también ¡Pendiente! ¡Pendiente de la gente! ¡Cójanlo! ¡Cójanlo rápido! ¡Cójanlo! ¡En la fucking zona! ¡La fucking zona! ¡Aquí está el carro! ¡Aquí está el carro! ¡Cójanlo rápido! ¡Manejo! ¡Manejo! ¡Venga! ¡Chao! ¡Me voy! ¡Clay! ¡Venga! ¡Bueno eso vale! ¡Eso es algo chevere que tiene este juego! ¡Que hay bastantes carros! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡No que... ¡Te sueño a manejar la Ochi! ¡Te sueño a manejar la Ochi! ¡Porque ya es lag! ¡Vamos a manejar la Ochi! ¡Vamos a ir al edificio acá al frente! ¡Vamos a ir al edificio acá al frente! ¡Bajo! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno! ¡Apoyen, apoyen, apoyen! No, está en la puerta, está en la puerta. Está en la puerta. Está en la puerta. Lo bajé, lo bajé. Tira un Claymore desde allá dentro. De ahí dentro. No hay goceña, no hay goceña. Toma, papi. Muertos todos. Listo. A Clay le ha reído como veinte veces. Dos, dos. Compré armaduras, porfa. Clay, Clay, tírame plata. Tírame plata. Tírame mil quinientos, tírame mil quinientos. Tres clics. Tengo que venir este por el puente. Coger armaduras, porfa. Ya, ya. ¿Qué compro, qué compro? ¿UAB? Sí, comparte un UAB. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mucho tiempo aquí, marica. Va a subir por acá. Suban por acá y nos tiramos por baracaídas. Porámonos. ¿Por dónde subimos? Ah, ya vi. Reiso que no venga gente. Estamos cerca, gente a la izquierda. A la izquierda atrás. ¿Cero está viendo el stream? Sí. ¿Qué? ¿Está viendo el stream? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué pena, me viene algún coño? Bueno. Aproba, tenemos que movernos igual, mira la zona. Ya, va a empezar a cerrar. Ya. Pala a cerca. Ay, no pude caer ahí. Vámonos, vámonos. Tírengase, térngase, él, va. Vámonos, cabrero. Pues puta pedre de mierda Te asustaste así, te sabía En la caja Acá hay armadura, no tiene más armaduras Tengo cuatro, marica Pero ponte una, marica, pilas Y acá hay una, ahí hay una Para mí el mejor combo que es Aquí es AR y un SMG Carro atrás o no, carro atrás Creo que se bajó pilas Vamos, sigamos avanzando Por acá, por acá Es como un error ahí Acá hay una car, si alguien quiere coger No, 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 vámonos Sí, marica, ojo que ese carro acá Está prendido, papi No, siempre están prendidos Sí ¿Por qué no hacemos notificio acá? Vamos a notificio acá arriba, nos quedamos ahí ¿Por qué no hacemos notificio acá? No, que este carro está prendido Por acá se sube, por acá ¿Por acá se sube? ¿Por acá? ¿Se escucha gente cerca? Uy, marica, clay Marica, ¿qué es esta mierda? No hay un ascensor para... Ah, no, se tiene como piso 12, güey, ahora lo voy Va a ver Es por el 7 8 Oye, no, 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 no 10 Ope este hoy lento, güey, ahora 12 y 3 marisca, ganan 14 pisos 15, ya llegué es imposible que nos lleguen acá se me puso la puta máscara carro, carro, carro carro, carro ah, pero en la mierda feo pero hay alguien, hay alguien, déjala ahí creo que hay alguien por acá bueno, nos tiramos, ¿qué hacemos? hacia allá hay gente ¿dónde? yo no hago nada afuera de la zona no vamos a ver un coño acá murió, murió, murió sí, sí sí, sí sí, ya, sí caemos ahora fin tirémonos entonces, vámonos sí, pero tiramos para arriba pero es que tienen que estar pendientes de estas vainas porjo, que no sea yo el que haga toda esa mundada pensábamos que van a llegar ahí la verdad bueno y let's go vamos línea recta sí, línea recta línea recta coche ponte la fucking armadura cabeza de munday che manía no me di cuenta como que es malo en este también y decía que solamente en Fortnite chico ¿verás comparte armaduras ahí en el carrito de compras? eh, no, no hombre ya, ya, chico adelante ahh, marica, juego se me trajo pincho puta no real No, algo viene con el sniper Vamos, acércate y pushe Activa tu JV Activa tu JV Vamos muchachos, vamos Esperen que se me activo Un Airwolf de la mierda, la nada Dos bajitos En la casa Baja uno Baja otro Activa JV Falta uno, falta uno dentro de la casa Falta otro Ah no, ya murió No, tranquilo, se me activo una mierda del PS Si, 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 como no Te mando que te comparte y todo Acá un UAB Bueno, vámonos RAPI, esperate Haco otro UAB No, Rautonimar Lo siento No, no Rautonimar ¿Hay gente cerca? A mi, pero ¿Dónde está? Uy, no, no tenemos Vente conmigo, vente conmigo Tú estás cerca Ya me acerqué porque está avanzando Ven acá, ven acá, yo te compro un UAB. Reactive uno, cogí otro. Ya, me compré el self revive. Ya lo... ¿el UAB qué? Ahí quedó papi, ahí quedó. Cuando uno compra, ¿só qué hay en el piso? Mira, mira, ahí está, aquí está. Vámonos, vámonos. Hay un drone, wey. Hay una mina de estas. Uy, se me viene la verga. Mira esa arma, ¿cuál es la? Uy, la Odin. Tienes que es la verga, no me tiraron, no, no. Mierda... Estás poniendo a inventar. Pero Klaid. Klaid estaba en el Gulag. Klaid estaba en el juego. Mienta, marica, ¿no es que se me activó algo de Lower Wolf? Y en el Gulag también se activó. Suena como Sergio. Jajaja. Eh... Gente de carrito, carrito. Sí. Se bajó, se bajó. Pero bájate papi, bájate. Es una piadera tan hijo de puta, marica. No, marica disparando ahí. No le pega un culo. Bájate ahí más bien. Ya este idiota. Imagínate que soy yo el que hace todo. Sí, claro, claro. ¿Cuántos kills llevas? Hay un carro a la derecha. Vamos a tirar, imagínate. No, estamos bien, estamos bien. Ok. Movámonos con la zona, movámonos con la zona, movámonos con la zona, movámonos con la zona. Está muy peligrosa esta mundada. Ya la zona viene, Pedro. Tranquilo, movámonos con la zona, no jodas. Ya, acabámonos. La zona no me gusta ni mierda porque medio... Entra uno y se pone la máscara de esto y dice... ¿Carro? Carro derecha, déjalo ahí, déjalo ahí, que están disparando desde arriba. Puta, ¿por dónde subimos, marica? Nos toca subir por aquí, mira. Por la carretera. Por la colina. ¿Por qué? Hay gente acá, hay gente acá. Mira, está acá. Mira por aquí, mira por la carretera de acá. Mira. Espérate que tengo el cosito ese de... No se puede, no se puede. Carro, carro, carro. Puta. Debajo, debajo, debajo. Sí, Sass. Activo mi UAV, activo mi UAV. Está retocado. No. Murió, murió. ¡Murió, murió, murió! ¡Muda, che! Es que hay una llanta, marica. Estás moviendo así, pensé que no me... Bueno, vámonos. Voy a UAV por ahí, ¿no? Vámonos. Vámonos. ¿Tú preguntaste tu UAV? No, no lo he prendido, tú lo prendiste. Podemos avanzar tranquilos, que no hay gente cerca. Sí, si hay gente cerca. Sí, hay gente cerca. Sí, hay gente cerca. Quedan 16. Ojo, ojo, ojo. Los tienes a la izquierda. No, pero marica, espere. Espere, vamos. Papi, con la zona, papi, con la zona, con la zona. Dios, la zona ya se está cerrando. Pues la zona. ¿Ah? Mantengamos cobertura. No corras tanto, no corras tanto. Aguanta, que tengo el sensorcito. Gente, gente que anda a casa acá al frente. No, no, está lejos, está lejos, está lejos. En ese punto, en ese punto. Creo que es esa iglesia. Entramos a esta casa por ahora. ¡Gente a la izquierda, gente a la izquierda, gente a la izquierda! El otro. Lo remate, falta otro. Hasta aquí, a la izquierda. Falta otro, falta otro. Rematao, rematao los dos. Falta otro. Creo. Sí, falta otro, falta otro. Me estoy curando, me estoy curando. Aguanta. Prende tu baby, prende tu baby, prende tu baby. Prendelo. Ahí está, acá a la izquierda. Hay que levantarlo, hay que levantarlo. Buena. Pero el cae todo aquí, pero el cae todo aquí. Me tengo que curar rápido, rápido, rápido. La mierda esa, la armadura. Rápido. Ya, ya. Cae, 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 cae. Cae en carro. No se vale ni mierda, vamos. ¿Cómo nos quedaron UAB, Spock? No, que no quede con el sniper. Amotaron aquí a alguien. A ver si encuentran las cajitas esas como de joey, vi como la que el tico te di. No importa. Ah, y quedan solo seis, o sea que son dos y cuatro. Vémonos acá en estas maticas de miércoles. ¿Tenemos a alguien cerca? A la frente y a la derecha. Marca, ¿puedes marcar? No, porque no lo veo. Acá lo veo. Acá. ¡Abaja! ¡Corto mierda! ¡Lo tienes tú! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Marí, marí! Te iba a llamar a esta maticas. Ah, lo tienes a la izquierda. En la montaña. Es tuya, Pedro, es tuya. No, papi, esto no ha ganado ni loco, güey. ¡Ganamos, güeputa! ¡Tómalo, papi! ¡Tómalo! Como 17 kills, perros. ¡Yeah! ¡Oh, fucking yeah! Di algo malparido. Che, digan algo, bro. Ah, buena, buena ahí, buena ahí. ¿Qué? ¿Cuántos mate? Diecisiete, creo, ¿no? Diecisiete. ¡No jodas!